Buen día, aquí estamos iniciando el cafecito y tendremos como invitado al ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Bueno, más bien digamos que en vez de ingeniero, digamos al ex jefe de la policía, mayor general Guzmán Fermín. Así que la gente lo conoce, no como ingeniero. Buenos días y bienvenido al cafecito. Muchísimas gracias Jaime Tomás por la invitación. Me siento muy honrado de competir contigo, sobre todo un cafecito en la mañana. Así es. Usted es ingeniero civil. Ingeniero civil. ¿Y tiene una compañía constructora? Tenía. Como fui nombrado jefe de la policía, la cerré. Estudié en una empresa, también en Chile. Mi ingeniería civil la estudié en Intec. Después estudié Derecho en la Universidad del Caribe, ya después que fui jefe de la policía, seguí estudiando y soy piloto de helicóptero, aparte de mi carrera policial. No, usted tiene muchas funciones, o sea, o está en capacidad de desempeñar muchas funciones. Pero lo que más le gusta es la seguridad ciudadana. Sí, esa es mi vocación primigenia. La más importante de todas, la seguridad ciudadana, la policía nacional, que yo la amo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su ingreso a la policía? Yo ingresé de la policía desde el vientre de mi madre. Desde que fui concebido. Porque su padre fue jefe de la policía. Fue jefe de la policía y mi abuelo también. Desde que estoy en el vientre de mi madre, estoy seguro que sí, Jaime Tomás, yo me sentí policía. Y yo desde niño, me decían mis padres, yo decía que yo iba a ser jefe de la policía e ingeniero civil. Desde niño, tenía tres años, cuatro años. Y conseguí mis sueños. Y yo le llamo a los jóvenes dominicanos a que siempre persiguen sus sueños. Soñar es bueno. Y perseguirlos con tenacidad, con capacidad, estudiando mucho, uno logra lo que uno quiere y se propone. ¿Usted ingresó como cadete? Como raso de la policía ingresada. En el año 1983. Y después fui cumpliendo todo el proceso natural, académico, en la policía. Y he hecho todos mis cursos de la policía, inclusive, hasta llegar a estudiar en el FBI, en la academia del FBI. A estudiar en Chile, a estudiar en Israel, en España, en Taiwán, en muchas partes del mundo. ¿Y cómo usted analiza este proceso en el que está la policía al día de hoy en nuestro país? Lo que ha pasado con el proceso, si se refiere a la reforma o a la transformación. Al intento de transformar a la policía, de educarla. Sí, sí, es muy buena pregunta. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad, y con este cafecito, de romper un mito en la sociedad y en el Estado. Porque dicen que la policía nacional no quiere cambiar, que se resiste al cambio. Y no es cierto. Lo que ha ocurrido es que el proceso de reforma, hay que entenderlo, en el sentido de que es un proceso a largo plazo y a mediano plazo, no de la noche a la mañana. No es tomar una ley, cambiar una ley por otra, cambiar el uniforme o cambiar la nomenclatura de jefe de la policía, porque es muy represivo y evoca al dictador, al director general de la policía. Y ya con eso cambió la policía. O cambiar el color del uniforme. Tampoco. Es un cambio cultural. Y todo cambio cultural implica un cambio de doctrina institucional y de cambio de leyes también y de costumbres en la policía o en cualquier institución. De manera que en ese proceso de 10 años, 12 años, tiene que ser continuo. Y en 12 años, en 14 años, pueden pasar tres gobiernos diferentes.